bienvenidos a un nuevo vídeo andamos aquí en el cerro del fortín en la ciudad de oaxaca miren hay un deshacer la guelaguexa miren el mirador venimos al mirador y 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